Después de ponerse el sol la tarde de este viernes, los más de 3 mil testigos de Jehová que hay en Nuevo Laredo, llevaron a cabo la celebración más importante del año, la conmemoración del mensaje dejado por Jesucristo de acuerdo a Lucas 22, 19, 20. Que dicta, sigan haciendo esto en memoria de mí. ¡Gracias!